Hola cáncer, hoy es domingo 18 de febrero de 2018 y si tus condiciones actuales de empleo limitan tus movimientos, empieza a buscar otra actividad antes que tu frustración actual te vuelva apático en tu trabajo y ocurran males mayores. Necesitas una mayor independencia en tu vida laboral, pues tú, como buen canceriano que eres, versátil y de gran agilidad mental, estarías inquieto o inquieta si permaneces mucho tiempo en un lugar que no es de tu agrado. Empiezas a vislumbrar diferentes alternativas económicas que hasta ahora no te habías puesto a considerar. Repásalas porque pueden ser muy prometedoras. En el amor, además, algo soñado empieza a cobrar forma en tu relación. Vamos a dar más detalles ahora acerca de esto, del amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la vibración revitalizadora que te envuelve te ayudará mucho a la buena asimilación de los medicamentos y productos que estés consumiendo en estos momentos para protegerte y mejorar tu salud. Tienes un buen nivel de absorción en estas semanas posteriores, así que relájate pero no dejes de hacer tus hábitos diarios. En cuanto al trabajo, si estás trabajando en algo que no te gusta, lo mejor es ir orientando tus energías en la búsqueda de otro tipo de actividad en la cual quizás no ganes tanto, pero te sientas más pleno y feliz. No olvides que ese tiempo que pasas en tu empleo es tu vida, por lo tanto, si no te sientes motivado o motivada, habrá llegado el momento de empezar a buscar algo que vibre más con tu estado anímico. Y por último, en el amor, aprovecha la buena influencia de tu regente planetario. Sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de manera adecuada y concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Este es el momento de las reuniones con quien está lejos, de las cartas y el correo prometedor. La llamada telefónica alegre y feliz, así que no te quedes quieto, toma el teléfono y pulsa el número de la persona que te gusta. Independientemente de si es tu pareja o no, queda, sal y haz algo divertido. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.